Hola, bienvenidos a otro vídeo sobre Adobe XD. Mi nombre es Javier Iglesias, soy diseñador UX, UI e ingeniero en diseño industrial y desarrollo de producto. En este vídeo vamos a ver en qué consiste un sistema de diseño y cómo utilizarlo dentro de Adobe XD. Antes de nada debemos definir que un sistema de diseño es el conjunto de normas y de reglas que nos van a ayudar a diseñar nuestra aplicación o nuestra página web. Esto incluye estilos de caracteres, nuestra paleta de colores y también la forma en la que debemos redactar, ya hablemos de una página web o de una aplicación. Si por ejemplo necesitamos crear un asistente de voz, un sistema de diseño también debería definir la forma en la que debería narrar este asistente. Por lo tanto, cuando hablamos de sistemas de diseño en aplicaciones de diseño prototipado, nos estamos refiriendo a todos aquellos elementos no solo gráficos, sino a todas aquellas normas que van no solo a regirnos el diseño de nuestra aplicación o página web, sino a ayudarnos a facilitar el proceso de diseño. Tenemos abierto Adobe XD y este es un caso práctico de una biblioteca que existe en internet. Hay un montón de recursos de kits de UI. Este sería un ejemplo en el que nos define la tipografía que deberíamos utilizar en nuestro proyecto. Se trata de una fuente libre y los dos estilos a los que más debemos recurrir, en este caso pues un estilo regular y semi-volt. Los sistemas de diseño también definen los colores, como decía. En este caso nos van a indicar cuál es el contexto para el que debemos utilizar cada uno de ellos y aquí el nombre en código hexadecimal de cada uno. Los sistemas de diseño incluyen también una biblioteca con todos los iconos que deberíamos utilizar en nuestro proyecto y en el caso de que tengamos que incorporar uno nuevo deberíamos consultarnos con el equipo de diseño, validar que su uso tiene realmente un impacto en la aplicación o página web e incorporarlo a nuestro sistema de diseño. Como vemos, un sistema de diseño se trata de un ecosistema vivo. No es solo una guía de estilo, sino que la debemos mantener actualizada en todo momento para que nos ayude a diseñar de forma transversal nuestro proyecto digital. Un sistema de diseño también va a incluir formularios de texto con todos los estilos y casos de uso, mensajes de error, mensajes en caso de que no haya error y todos los estilos de maquetación, contadores, casillas, etiquetas y todos los elementos gráficos a los que nos podamos referir. Incluye también los diferentes estilos de texto y elementos más complejos como puede ser la creación de banners, headers o componentes de gráficas o gráficos circulares. También nos dirá la forma en la que debemos integrar las imágenes dentro de nuestro proyecto y estos elementos más complejos deben funcionar como un componente en Adobe XD. Si vamos a nuestra biblioteca veremos que tendremos agregados todos los elementos de nuestro kit de UI como estilos de caracteres, como colores y también como componentes y en el caso de que necesitamos modificar alguno de ellos, nos debemos venir aquí, iluminar en el lienzo el componente que deseamos editar y trabajar sobre él. Es importante tener una biblioteca donde ubiquemos todos los elementos que forman parte de nuestro sistema de diseño y si vamos a hacer un cambio sobre uno de ellos, hacerlo siempre sobre el componente maestro, nunca sobre una instancia. La ventaja de los componentes en Adobe XD y de crear una buena biblioteca de UI para tener un sistema de diseño sólido es que si queremos hacer un diseño responsive, los componentes nos van a ayudar a redimensionar de forma correcta cualquier elemento gráfico sin que pierda la posición los elementos clave. Hasta aquí este vídeo sobre Adobe XD. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Adobe XD, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!